hola hola mi corazón como estas? bienvenido a otro video de ASMR como siempre te invito a dormir muy bien, yo pago activa la campanita, obviamente suscríbete ok como siempre 5 mil likes, es el proximo video de hipnosis para dormir ahora si, concéntrate y comencemos esta hipnosis para subir la autoestima y hacerte sentir muy bien contigo mismo ok mi corazón, concéntrate, concéntrate, concéntrate en el péndulo que estas bien delante de ti ok, como siempre antes de comenzar este video de hipnosis te invito a ponerte en un lugar cómodo donde te sientas mejor y preferiblemente un lugar isolado donde no haya mucho ruido ni muchos alternatos eléctricos encendidos esto para causarte una mejor concentración en la hipnosis recuérdate que para que un proceso de hipnosis tenga efecto tienes que concentrarte muy bien, sobre todo en las palabras que digo estas listo? bien, comencemos concéntrate en el péndulo y en lo que dire respira profundo y relajate cuantas veces sea necesario digamos tres y comienza y respira de nuevo y hazlo de nuevo muy bien muy bien estás vacío en tu mente todo 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 está vacío es una pared blanca todo está blanco y hoy comenzaremos a llenar esa pared de colores pero sobre todo diferencias motivacionales a la cuenta de diez mira el péndulo mira el péndulo mira el péndulo síguelo 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 mira el péndulo síguelo síguelo Mira el pendulo Mira el pendulo Mira el pendulo Cerrarás los ojos Y no podrás abrirlos Hasta que el proceso inótico termine Sigue el pendulo Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Ok Cierra tus ojos En este momento Tienes tus ojos cerrados Cerrados Tienes las pestañas pegadas 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 Y no eres capaz de abrirlos Tienes la mente en blanco Y los ojos pegados Cerrados Cerrados Ojos cerrados Ojos cerrados Me temblan Comienza A visualizar Una copa Una copa De vencedor Digamos Un trofeo Un trofeo Un trofeo Brillante Brillante Reluciante Brillante Es grande Es superante Es precioso Si Ese trofeo que tanto anhelas Y ese trofeo puede simbolizar Cualquier cosa Puede simbolizar El ascenso en tu trabajo El éxito En ese test en la universidad o escuela Puede simbolizar Puede simbolizar una persona Esa persona que tanto quieres Puede simbolizar lo que tu quieres Ese objetivo Esa meta Que tanto quieres Y que Tal vez Te parece inacasable Visualiza ese trofeo 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 Stripeo Trofeo 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 Tamp Nacho Dejo Trofeo Trofeo y hay 20 escalones y comenzaremos a subir lentamente obviando y superando todos los obstaculos que nos podemos conseguir en cada escalón y pisamos el escalón numero uno y cuando pisamos firmemente ese escalón se ha ido el estrés en el escalón uno hemos pisado el estrés y ahora nos sentimos mucho mucho mas tranquilos pero podemos respirar con mayor facilidad porque nuestro cuerpo y nuestra mente esta desestresado continuamos y pisamos el escalón numero dos y con el escalón numero dos hemos pisado el miedo desde este momento te sientes con mucho mas coraje el miedo se ha ido y eso que te daba tanto 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 temor de realizar ya no importa porque acabas de dar tu segundo paso firme y fuerte asi que ya no tenemos estrés ni tenemos miedo muy bien sigamos sigamos seguimos y pisamos el escalón numero tres y ahí se han terminado todos los nervios y ahí se han terminado todos los nervios ya no estas nervioso y comenzamos a sentirte te sientes genial comienzas a deshacerte de todas esas cosas que crean una carga negativa en tu cuerpo y en tu mente asi que asi que ya no hay nervios y pisamos el escalón numero cuatro y con el se van las ansias te sientes ansioso ya no ya no hay ni miedo ni ansia ni estres nada te sientes genial ahora llegamos al escalón numero cinco y en el escalón numero cinco pisamos los problemas los obstaculos nos sentimos incapaces de realizar todo todo porque estas tranquilo estas en calma y te sientes super bien porque el miedo se ha ido se ha ido las ansias han ido te sientes calmo y pisamos el escalón numero seis y con el escalón numero seis acabamos de pisar todos los perjuicios de la gente que nos hace daño esas frases esas frases ya no tienen importancia no nos importa ya no te importa que puede decir la gente de ti y pisamos el escalón numero siete y con el todos los pensamientos negativos pisamos el escalón numero ocho pisamos el escalón numero ocho y con el pisamos todo sentimiento de ira de rabia la rabia no la necesitamos la rabia solo nos ayuda a sentir rencor el escalón y estancarnos así que fuera toda la rabia y pisamos el escalón numero nueve y con el se ha ido todo sentimiento de envidia no solo los tuyos sino también los de los demás hacia ti tampoco nos sirve la envidia y finalmente llegamos al escalón numero diez el escalón numero diez pisamos todo 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 toda la angustia la angustia y es así como llegamos al escalón numero diez y nos hemos liberado de todos los sentimientos feos y negativos que pueda comprometer nuestra positividad nuestra vida y sobre todo nuestro estado de ánimo ahora faltan diez escalones pero en estos diez escalones vas a conseguir todo lo que necesitas para sentirte bien numero once coraje numero doce optimismo numero trece positividad numero catorce energía y numero quince y numero quince autoestima y con esa autoestima y con esa autoestima y con los nuevos pensamientos positivos y sentimientos positivos que tenemos en la mente en el corazón y en la cabeza vamos a salir a subir a subir los cinco escalones que faltan para conseguir ese premio ese trofeo que tanto quieres y en cada escalón podemos visualizar frases que nos hagan sentir muy bien y sobre todo que nos recuerden cuanto valemos te van a recordar cuanto vales cuanto eres valioso cuanto este mundo necesita de ti de tus energias de tu presencia porque cada pequeño ser contribuye a este gran tejido que llamamos mundo así que escalón numero dieciséis te recuerda que eres hermoso tal cual eres eres hermoso tu cuerpo es perfecto tu cara es perfecta tu eres perfecto escalón numero diecisiete te recuerda te recuerda que eres una persona con mucho valor con mucho coraje que todo depende de ti y que a veces solo necesitas un pequeño empujoncito para hacer notar todo ese valor y coraje que llevas dentro y hoy el escalón numero diecisiete te lo ha dado llegamos al escalón numero dieciocho el escalón numero dieciocho quiere recordarte que tu vida es maravillosa que todo tiene una razón de ser y que a veces incluso las cosas que mas te preocupa el dia de mañana ya no lo harán cuando una puerta se cierra se abre una ventana asi que asi que no te preocupes todo volverá a su causa normal tarde o temprano llegamos al escalón numero diecinueve el escalón numero diecinueve te recuerda que el mundo esta lleno de belleza y que el mundo te lo ha puesto ahi facilmente de alcanzar de ver y de tocar simplemente hace falta poner mas atencion a lo que nos rodea pero la belleza esta a la vuelta de la esquina y puedes aprovecharla para hacer que tu mundo se llene de colores llegamos al escalón numero diecinueve y estamos cerca de nuestra meta de nuestro trofeo de nuestro premio mas anhelado y este te recuerda que si tu quieres y te mentalizas el mundo y el universo pueden conspirar a tu favor solo lo tienes que desear y trabajar para que eso suceda mentalizate pensamientos positivos muévete haz lo que sea necesario que si tu quieres el universo te ayudara y es que el escalón diecinueve te envia muchas energias positivas para que tu mundo se llene de armonia sobre todo tu mente y hemos llegado al escalón numero veinte y el escalón numero veinte y el escalón numero veinte te recuerda que todos 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 los sueños se pueden hacer realidad con un poco de esfuerzo de tiempo de dedicacion puedes llegar al escalón numero veinte cuantas veces quieras y podemos cambiar el trofeo o premio cuantas veces queramos todo depende de ti ok ahora que te sientes lleno de energía de positividad y tu autoestima esta genial porque estos escalones nos han llenado de felicidad calma y paz nos preparamos para salir del ejercicio recordandote que puedes regresar aca las veces que sea necesario para sentirte bien a la cuenta de diez vas a abrir tus ojitos uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez respira profundo y abraza la vida bueno mi corazón esta ha sido la hipnosis de hoy espero que te hayas ayudado no solo a relajarte y a dormir pero sobre todo a sentirte muy bien te envio un beso enorme y nos vemos en el próximo video cha cha chau chau